Rusia destrozó 12 centros de control de los drones ucranianos. Tras descubrir las coordenadas de ubicación, los rusos dejaron a Zelensky sin alternativa para la lucha aérea. Destruyeron todos los puntos desde donde se manipulaban los drones para atacar a las tropas rusas en la región del norte. Además, repelieron los intentos de ataque e implementaron la detonación controlada de calibre 23 milímetros. También hicieron trizas en los vehículos voladores no tripulados en la zona de responsabilidad del Grupo de Fuerzas Occidental. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Rusia destrozó todos los drones occidentales que intentaron atacar a sus tropas en la región del norte. Al mismo tiempo, destruyó los 12 puntos de controles que tenía diseminado Ucrania para continuar con los ataques planificados contra las posiciones del Kremlin. Sucede que las Fuerzas Armadas de Moscú no escatimaron y usaron las municiones fabricadas para contrarrestar el vuelo de cada dron y explotaron cada uno de los comandos de control que habían diseñado los enemigos para la región del norte. Ahora Moscú tiene el control del cielo en esa parte del país. No puede pasar ningún vehículo volador no tripulado o terminará convertido en chatarra, como mismo los 10.000 artefactos que cada mes componen el cementerio de drones ucranianos. Resulta que en la zona de responsabilidad del Grupo de Fuerzas Occidental, el jefe del centro de prensa del Grupo, Iván Vigma, reportó, cayeron los 12 puntos de control establecidos y activos en esa zona para el ataque con drones de combate. Asimismo, los rusos implementaron un excelente sistema defensivo para evitar el ataque con estos artefactos. Además, la agencia de noticias TASS confirmó la barrida euroasiática en cada una de las instalaciones de mando ucraniano. 12 puntos de control de vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos. Por su parte, el ejército ruso hizo referencia a la operación militar especial e indicó que tras conocer las coordenadas de las infraestructuras, dispararon sin contemplación e hicieron caer a los especialistas y a toda la tecnología dispuesta. Con esta avalancha ofensiva se gana un espacio más de protección en la zona militar del norte. Lo cierto es que las fuerzas armadas rusas han sido lapidarias con los intentos de reagrupación de Zelensky y el empleo de la tecnología de punta. Por cierto, los drones occidentales están cayendo uno detrás de otro. Ya se han convertido en un blanco fácil para las tropas del Kremlin y no logran sobrepasar los sistemas defensivos antiaéreos que tiene ubicados Moscú en estos territorios. Tampoco logran esquivar la artillería rusa y mucho menos la tecnología con que las tropas de Putin están frenando cada una de las embestidas con esas armas. Sobre todo porque destruyeron cerca de siete drones de reconocimiento de los tipos Leleka, Fury y Valkaer. De igual manera, los ataques se llevaron a cabo en la proximidad de los asentamientos de Vladimirovka, Preobrasenoye, Ploshchanka, Torskoye y Kremenaya. Este nuevo teatro de operaciones amplía el poder de la nación euroasiática en la zona del norte de Ucrania. Por tanto, Zelensky no podrá avanzar demasiado sobre nuevos perímetros y tampoco podrá contar con los drones occidentales para hacer caer a los rusos. Al contrario, las tripulaciones de los cazabombarderos Su-34 de las Fuerzas Aeroespaciales de Moscú han sido fulminantes en esas operaciones. De hecho, atacaron un bastión y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de responsabilidad del Grupo de Fuerzas Vostok y tomaron el control de toda la zona. Impidieron que los operadores de drones pudieran hacer volar sus vehículos y, por ende, fue obstruido el plan de Kiev. Otra vez, Rusia hace añicos las estrategias militares de Zelensky, interceptaron cada uno de los vehículos tripulados y le echaron al piso antes de que explotaran contra los objetivos marcados. Además, emplearon las variantes de municiones para acabar con los 12 puestos de control. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso detalló que los ataques planificados de Kiev están siendo obstruidos debido a la rapidez con que responden los combatientes euroasiáticos y que el hecho de haber dado con los 12 puntos de control reducen sus capacidades de ataque. En ese sentido, explicaron que los sistemas aéreos implementados en Ucrania no solo prevén cualquier embestida, sino que llegan a ser efectivos en el contraataque. Para ello, están empleando las nuevas municiones fabricadas para los vehículos voladores no tripulados. Por otra parte, aseguraron que en las últimas semanas destruyeron no solo las infraestructuras operacionales de los drones, sino más de 114 vehículos en toda la región de Krasnodar, el Mar Negro y Volgogrado. Con el despliegue de los sistemas defensivos, ningún dron enemigo puede llegar a cumplir sus metas. Asimismo, la aviación naval de la flota rusa frenó el ataque que tenían planificado las fuerzas armadas de Zelensky para desterrar a los rusos del litoral costero. Esto demuestra que Zelensky ha establecido una estrategia para desmantelar al ejército de Putin en todas sus direcciones. Es por esa razón que las tropas consiguen las coordenadas de los diferentes puntos de control y ataca con todas sus fuerzas operativas contra las infraestructuras. Destruyen las tecnologías de los operadores y hacen caer a los drones. Al tiempo que amplían la fortificación de sus sistemas defensivos para evitar que el apoyo de Occidente y la OTAN, con los nuevos tipos de vehículos no tripulados, puedan vulnerar el escudo que han establecido en los terrenos de combate. Resulta que están reforzando los territorios que han liberado y cada una de sus fronteras para poder evitar los ataques de las tropas enemigas. Ahora que con las nuevas resoluciones del G7 y de la OTAN se han convocado los países aliados para darles más apoyo a Ucrania, el Kremlin optó por ir a la casa de los núcleos de control de drones. De esa manera, destruyó los 12 puntos y pretende continuar encontrando los demás escondites donde Zelensky tiene activada a todos sus especialistas. Incluso las tropas rusas liquidaron hace unas semanas a los pájaros de Madiar, como uno de los batallones élites que tenía Kiev en Kharkov para operar sus armas. Incluso han destruido las operaciones ucranianas con una nueva munición con detonación controlada, capaz de impactar contra cualquier dron y hacerlo polvo. Este tipo de arma que tiene controlado a los vehículos no tripulados de Zelensky es la más pequeña del tipo de proyectiles de 23 milímetros. A su vez, permite multiplicar la eficacia a la hora de derribar objetivos de pequeño tamaño. También ha sido eficaz contra los drones empleados por Kiev y sus aliados neoliberales. Las municiones son calculadas por el sistema de intervención de tiro. De hecho, es por eso que la denominan como proyectil con detonación controlada, pues pueden ser dirigidas desde su proyección de vuelo. Además, permite golpear con mayor eficacia a la fuerza viva del enemigo. Sin dudas, Rusia sometió a Ucrania en la región del norte y tiene a Zelensky sin opciones para triunfar ante el empuje de las tropas euroasiáticas. Haz clic en el botón Unirse, que está en la parte de abajo de esta pantalla, y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande El Ajax Juanjo Juanjo Gracias.